¿Qué pasa señores? ¿Cómo estamos señoritos? Aquí tenemos un nuevo videíto, señores. Y esto es un poquito serio, porque yo estaba viendo ya... He comentado algunas veces por encima estos temas. Estos temas que no quería hablar, porque la gente tiene que quedar ahora... Ahora es la moda de quedar políticamente correcto, y yo no lo soy, y voy a hablar de esto. Bueno, lo primero de todo, que este vídeo va para todo el mundo, va para mis fans y para mis haters. Porque esto les va a afectar a ellos, y sobre todo, sobre todo a ellos. Porque si esto se llega a cabo, que hay muchas personas y movimientos que se quieren que lleve a cabo... Los primeros en caer de los videojuegos serían los famosos juegos de Nintendo. Que como he comentado yo, muchas veces para mí no me gusta esto de... El típico salvar a la princesa, etcétera, modelo antiguo de la sociedad de Nintendo. Pero señores, al que no le guste, como a mí, no lo juego, pero lo voy a defender. Voy a ser abogado del diablo, y voy a ser políticamente incorrecto. Es que no es políticamente incorrecto, es que es tener un poquito de raciocinio común. Porque estamos en el mundo de los videojuegos, y esto no es política. Y esto no es deporte tampoco. Esto es un hobby para personas que disfrutamos. Que ya de por sí, de verdad, de por sí es grave que nos estemos peleando. Que tenga que crear yo unos vídeos para contradecir mentiras que dicen unas personas. Para desprestigiar cierta parte de los videojuegos. Pues esto va más allá de esto. Porque esto es para protegernos a todos. Porque esto es algo que empezó como un movimiento por ahí, y cada vez viene a más. Y esto ya ha revertido en la prensa. Esto ya no es el sensacionalismo de algunos políticos, que cuando salía un grande auto se echaba las manos a la cabeza al Mortal Kombat. Esto va más allá, y esto va afectando. Porque esto está afectando a desarrolladores. Se le están imponiendo ideas y censurando los videojuegos. A lo que no va allá acorde a sus ideas. Esto es lo primero, la presentación. Porque esto te afecta, y a ti, Nintendero, si eres defensor del Mario, del Zelda, de los juegos clásicos de Nintendo. Con una mentalidad oriental antigua, que yo no comparto, pero tiene que haber de todo. Señores, tiene que haber camisetas rojas, amarillas, azules, verdes. Y hay unas ciertas personas, por llamarla de alguna manera, que son de cierto color de pensamiento, que quieren, no ellos ser igual a los demás, no, no, imponerse. Quieren ellos que salgan sus camisetas verdes y que desaparezcan las rojas, las azules. Y esto no me estoy refiriendo con verde a Microsoft, porque esto no afecta a todo. Bueno, señores, el tema importante, que lo he visto, he visto esta noticia, y nadie de los youtubers estos que sabemos, que son defensores, parece que van defendiendo los derechos humanos, nadie ha hablado de ello, pero es que nadie de YouTube ha hablado de ello. Y me parece, me parece muy fuerte. Vamos a empezar con el kit de la cuestión. Daniel Bavra. ¿Quién es Daniel Bavra? Pues como lo vemos aquí ya, Este señor se ha hecho famoso. El videojuego de este hombre, lo vi por encima, no recuerdo si fue en un estré o en alguna feria de esta, vi el videojuego, que era, se veía muy realista, de caballero. A mí no me hacía gracia porque eran primera persona, por eso. Pero que tenía buena pinta de un videojuego realista. Pues ya lo conoce. Todo el mundo, creo yo, o yo he escuchado más de esta persona, de hablar de las cosas que supuestamente ha hecho mal a esta persona. Bueno, vamos a entrar. Es el director creativo del polémico Kingdom Come Deliverance. Y uno de los ponentes estrella anunciado para la edición anual del Game Lab. El Game Lab, el laboratorio del videojuego, es un evento que se celebra en España para desarrolladores. Que precisamente va a estar Max Cerny, importante, desarrollador de lo que es la PlayStation 4, ¿no? Y de juegos como el NAC, y algunos más por ahí, importante persona, pues aquí teníamos al Daniel Bavra, un representante de un juego, un estudio medio independiente, que había hecho un videojuego de corte triple A con sus problemas. Problemas que se han sobrevencionado y se han ido más allá porque se le querían aplicar a estos señores unos pensamientos ideológicos, supuestamente, supuestamente porque, dado las conjeturas que hacen estas personas, no tienen ni piel ni cabeza, que ahora entraremos a ello, pues por los pensamientos que esta persona puede tener de ideología, que tampoco son así, porque se los quieren ciertas personas, lo han dicho, pues esta persona iba a ir al Game Lab y ha decidido no ir. Ha cancelado su asistencia. Para un evento importante español, lo primero, y yo ahí voy a dar mi toque a Sony. Voy a decir Sony muy mal. Sony, Sony, Mark Cerny, con lo que se le ha hecho a este hombre, Daniel Bavra, ya sea los pensamientos que se le atribuye reales o no, que yo con los argumentos que he visto, veo que no, que no son reales las cosas que se le achaca a este hombre, yo diría Mark Cerny no asistir al Game Lab. A ninguno de los que estén presentes no ir al Game Lab. A mí me gustaría ser por primera vez un youtuber que tuviera aquí 20 o 2 millones de suscriptores para influir las personas y yo diría no vayáis al Game Lab, ni asistentes ni como ponente de la exposición, porque es vergonzoso lo que se ha hecho a esta persona que es un desarrollador de videojuegos. Es vergonzoso, es demigrante. Señores, es abusivo. Y ningún youtuber habla de esto. Y de verdad, con el corazón que lo digo, porque esto nos va a afectar a todos. Nos afecta a todos y ya nos está afectando. Bueno, según comentó personalmente el director del evento, Iván Fernández Lobo, Bavra no se encontraría muy cómodo acudiendo al evento en España después de los graves insultos recibidos a través de las redes sociales en nuestro país, justo después de haber anunciado su presencia en Barcelona. Ojo, sobre todo aquí, en Barcelona, que hay gente que ya quiere meter las cosas de política, de sociales, de reivindicular, de no sé qué. Señores, que tú puedes ser de una bandera, de la otra, tener un pensamiento de ideología, de género, de lo que sea, pero que estos son videojuegos. Es como el deporte, es como el deporte, de todas las políticas, todas las cosas que meten. Señores, que estos son videojuegos y esto ya nos afecta a todos. Esto ya no es Nintendo, no sé qué, no sé cuánto. Esto no. Porque principalmente, por las acusaciones estas, los primeros videojuegos que vienen aquí son el Mario y el Zelda, ¿eh? Los primeros. Los primeritos, los primeros. luego les platún, luego les platún, porque atacarían por, la sexualización de las calamarciñas. Ojo al dato, que esto es importante. Bueno, continuamos, ¿eh? El director de Kingdom Come, de Libra, no asistirá al evento. Fernández Lobo, ha compartido la noticia, a través de su Twitter, y ha comentado, que respeta su decisión, aunque lamenta, no poder contar, en el congreso, con el director checo, del Kingdom Come. Los insultos, hacia su persona, llegaron la semana pasada, 16 de mayo, cuando diversas usuarias, y algún usuario, denunciaron el perfil del director, por, citando textualmente, ser, abiertamente, ojo, vemos aquí la palabra, no la digo yo, la leéis, esto, y defensor del, Gamergate. Ojo, ojo, el Gamergate. Añadiendo a continuación, el siguiente, e irónico tweet, donde, se le atacaba de, Nat, a Babra, ¿no? De, de este, de esta, de esta ideología, que tanto daño hizo, ¿no? Ojo, ¿eh? Y aquí, aquí lo pone, una señorita, le pone, mira, es el game laugh, más diverso de la historia, esto es lo primero, esto es lo primero, señores, esto es, esto es muy grave, esto es muy grave, esto es muy grave, es que, es tan fácil, desmentir a estas personas, es tan fácil, ellas, por decirlo de alguna manera, quieren, que haya la misma representación, de hombres, que mujeres, eso es imposible, porque podría haber, más hombres, más mujeres, pero la misma representación, es imposible, a no ser que se imponga, cuotas, vamos a ver, ahora vamos a argumentar esto, vamos a argumentar esto, porque a mí, es que es muy fácil, es muy fácil, con datos y todo, no se me había ocurrido, para ponerlo, el 99% de la audiencia, que tengo en youtuber, que hablo de cosas, de videojuegos, son hombres, hombres, 99% de personas, que conozco, que juegan videojuegos, son hombres, hombres, en mi perfil, de playstation network, me parece que solo tengo, a dos mujeres, a mi novia, Jessie, y a otras chicas más, a dos, en la Xbox, no tengo a nadie, no tengo ninguna amiga, que juegue videojuegos, porque eso representa, un perfil de mi edad, una persona de 30 a 40 años, cuando yo era pequeño, y hasta que tenía 20, 20 y muchos años, hasta cerca de los 30, las mujeres, no jugaban videojuegos, no jugaban videojuegos, a lo mejor, de cada 100 personas, uno era mujer, pues esa generación, de personas, que empezaron, con la Nintendo 8 bits, han hecho sus estudios, han creado estudios, de desarrollo de videojuegos, y son personas, ya más o menos maduras, de 30, de 35 a 40 años, que cuando entran, al mercado laboral, porque hoy en día, que me digan, que con 20 años, que con 20 años, no entran al mercado laboral, creando videojuegos, ni siendo hombre, ni mujer, ninguna de las dos maneras, ninguna de las dos maneras, pues es normal, que cuando se haga, un evento de videojuegos, haya más hombres, que mujeres, porque es una realidad, ahora las mujeres, están jugando más los videojuegos, pues dentro de 20 años, habrá muchas más mujeres, desarrolladoras de videojuegos, pero algo, que evoluciona naturalmente, no por imposición, lo que no puede imponer, es, que haya un game lab, y digan, no tiene que haber, 50% hombres y mujeres, y tiene a Mark Cerny, tiene a Hideo Kojima, y tiene a Daniel Bavra, y luego, en el otro bando, que tienes que poner, tres mujeres, desarrolladoras de videojuegos, ¿cuántas mujeres importantes, desarrolladoras de videojuegos? Pues si pones una cuota, va a tener, a tres pesos pesados, y luego va a tener, a tres mujeres, que han hecho un juego independiente, copia del Candy Crush, o algo así, porque hay muchísimas menos, hay mujeres, por ejemplo, desarrolladoras en un chart, en guiones, en cosas, pero de primer nivel, de cara al público, gente así, conocida, por ahora mismo no hay, no hay, pero eso es algo, por naturaleza, porque las mujeres, no jugaban videojuegos, y eso no es, sexista, ni machista, ni nada, eso es la realidad, ahora hay algunas mujeres, que están empezando a jugar, los videojuegos, y algunas de ellas, eso de jugar en videojuegos, entre comillas, porque lo que hacen, es hacer, streaming en youtuber, donde imponen otras cosas, pero bueno, que es por otro interés, pero ahí no voy a entrar, pero bueno, ojo eh, esto es lo primero, es el gay lad, más diverso de la historia, pero han invitado a un nazi, pero bueno, hay mujeres, no queréis eso, bueno, es que tampoco queremos nazis, ojo, acusa a esta persona, de esto, esto es grave, y no le pasa nada, acusa de esto, acusa de esto, ¿sabéis cuál es la excusa, para acusar a Daniel Bavra, de eso? De que salía, con una camiseta, de un grupo de música, de estos fuertes, heavy metal, o metal black, una cosa de esta, que un grupo alemán, donde uno de los integrantes, que esa persona, tiene problemas, de estabilidad, psíquica, mental, y esa persona, dijo una vez, unas cosas, que era políticamente incorrecta y mal vista, pues porque este señor, tenía la camiseta, de un grupo de música, que componen varias personas, donde una de ellas, tiene problemas de mentalidad, de verdad, tratados en el médico, se le acusa de nazi, y se le ha tachado a su juego de eso, y esto es así, y a su juego se le ha atacado por eso, ¿sabéis por qué atacan el videojuego, para el que no lo sepa todavía? Kingdom Come Deliverance, es un juego medieval, realista, y han atacado a ese videojuego, porque no había personas de color, y porque no había, mujeres heroínas, ¡oh Dios mío! y las mujeres que había, tenían unas curvas, muy sexys marcadas, ojo, ojo señores, ojo al dato, ojo al dato, esta es la crítica, esta es la crítica destructiva, al videojuego, ¿tiene alguna excusa? No, esto es la Europa, medieval, de, de Aus, de lo que era, el, la zona del imperio astrohúngaro, lo que es, la Alemania, la zona de Polonia, todo ese centro de ahí, ahí en esa época, no había personas de color, no había, no había, quedaban en esa época, un poquito en España, y era la época de la reconquista, y esto es un juego histórico, no había, no había, no había, las mujeres no eran guerreras, Juana de Arco fue una excepción, y mira lo que le pasó a Juana de Arco, por ser una mujer luchadora, mira lo que le pasó, pues esta persona, encima, explica, que su antepasado, su abuelo, tuvieron que escapar, de, de lo que pasó en Alemania, encima, y le dicen que es mentira, que no sé qué, que no sé cuánto, pero ellos, ojo, como atacan, a una persona, porque ha creado un videojuego realista, que este videojuego, podía haber ganado más dinero, si como él decía, hubieran metido magia y dragones, Dios mío, Dios mío, Dios mío, por el final, lo han conseguido, consiguió que esta persona, no acuda al game lab, y las barbaridades, que le dijeron por Twitter, este es el mensaje más, más suave que había, pero es que esto, si no, no se podía publicar aquí, en YouTube, este es el mensaje más suave, que había, que le pusieron a este señor, ojo, del tema del Gamergate, esto es una cosa, importante, acusan a las personas, que usaron el hashtag, del Gamergate, esto es lo que sucedió, es que estas personas, que quieren imponer, sus ideas, políticamente, eso de políticamente, correctas, hay que cogerlo con, con comillas, porque las ideas, que tienen estas personas, son, esto, son ideas, esto de aquí, son ideas, que quieren poner, no sé, es que directamente, sus ideas, no podrían aplicarse, a los videojuegos, no existiría ningún videojuego, porque como vamos a ver ahora, todos los videojuegos, no son correctos, para estas personas, ningún videojuego, incluido el Candy Crush, y sobre todo, el Mario y el Zelda, Dios mío, el Mario y el Zelda, son los ejemplos, para ello, los Adalides, señores, son los caballeros, para hacerlo, bueno, vamos a terminar, continuando esta noticia, y ahora seguimos, mira, no fue la única, ya que se montó, una verdadera batalla, en la red, donde algunos, defendían la postura mostrada, y otros, apoyaban y defendían al director, el propio Babra, acabó, acabó entrando al trapo, y respondió, explicando, que su abuelo, escapó, de un campo de trabajo, forzado, la mayor parte, de su familia paterna, murió, en campo de concentración, y destacando, su herencia, de la etnia, esta que sabemos, añadió, además, que el argumento, de la usuaria, anteriormente mencionaba, era una declaración, muy audaz, ojo, esto viene, porque, Daniel Babra, lo explicaba antes, tenía una camiseta, de un grupo, de música, donde uno, de esos integrantes, estaba loco, literalmente, y había tenido, algunas cosas raras, de esto, rodeadas con esto, señores, vemos la lógica, cuando hay jugadores, de fútbol, y otra, y otra, y otro, cantante directamente, y otras personas, que son, realmente, tiene esas ideologías, que son repulsivas, completamente, pero vamos, que yo, como he comentado, una persona, que crea un videojuego, lo importante, es el videojuego, y no se le puede, poner nota, a un videojuego, si esta persona, fuera de verdad, como dicen, y no la quisieran, tener el evento, vale, estaría bien, pero es que estas personas, no, quieren, no quieren igualdad, quieren desigualdad, quieren desigualdad, quieren censurarlo todo, y nunca están de acuerdo, con lo que pase, lo que pase, nunca van a estar de acuerdo, y ahora vamos a ver, repercusiones de esto, repercusiones de esto, señores, vamos a entrar, bueno, explicaba lo del tema, del Gamergate, el tema del Gamergate, fue porque estas personas, estas chicas, Neogamer, imponían, que todos los videojuegos, son machistas, que son muy malos, que van en contra, de las mujeres, que todos los jugadores, de videojuego, somos potencialmente, por decirlo de alguna manera, para que suene, ligero, somos, que vamos, que somos, asesinos, por decirlo de alguna manera, directamente, con unas palabras más graves, pero es que yo no las puedo reproducir, como lo dicen, porque, como estamos hoy en día, no pueda hablar libremente, en un canal de Youtube, ni decir ciertas palabras, porque te censuran, aunque no digas nada malo, aunque no digas nada malo, pues bueno, directamente, que nosotros seríamos, como el carnicero de Black y Abid, directamente, todos nosotros, todos los hombres, blancos, jugadores de videojuego, ojo, ojo, bueno, ahora vamos a ver, una de las, adadiles, adadiles, ¿no? de este, de este, de este tema, señores, mira, esta es una imagen, cuando esta chica, empezó a hacerse un poquito famosa, ¿veis? todo lo que tiene aquí de videojuegos, ¿veis todo lo que tiene aquí de videojuegos? todos estos videojuegos son, como dicen ellos, machista, heteropatriarcado, en contra de las mujeres, todo esto, ¿veis? sobre todo es Xbox, lo que más tiene, mira, de Playstation, luego de Nintendo, tiene poquito, pero los poquitos que tiene, el Zelda, y todos los Mario, ¿eh? ojo, esto es, todos los Mario y el Zelda, aquí vienen todos los prototipos, y aquí estamos el primero, el del Mario y el Zelda, ¿veis todo esto? esto es cuando esta chica, empezó a hacerse famosa, esta chica, era como un Gino, de los videojuegos, un Zazel, quería llamar la atención, de algún modo, y lo que es una chica, que le gustan los videojuegos, de verdad, porque lo ha jugado todos, y, ella pedía financiación, para, poder, como el Gino, pedía dinero, Gino vemos que critica, todos los videojuegos, todos le parecen muy mal, pero él los videojuegos, los juega, y os pide dinero, para comprarlo, o esta chica es igual, pero solo que lo ha llevado, por una banda, que va a generar, mucho más dinero, si Gino gana, 300, 400 euros de Patreon, esta señorita, ¿sabéis cuánto llegó, a recaudar, para uno de sus proyectos, más de 100 mil dólares, todos estos videojuegos, esta chica, lo ha jugado gratis, nosotros, lo tenemos que pagar, con el sudor, de nuestra frente, o, los que no tengan trabajo, se lo tienen que pagar, sus padres, personas, de otros países, que, un videojuego, vale más caro, en España, un videojuego, te puede valer más barato, por ejemplo, en Sudamérica, pues, valen mucho más caro, los videojuegos, valen más caro, las consolas, pues, imaginaros vosotros, el trabajo que os cuesta, comprar un videojuego, como para, para que a esta chica, se lo de, se lo paguen, se lo paguen, sus, sus Patreon, para que digan que, todo, todo esto, de la generación pasada, todo esto es, machista, y va en contra de las mujeres, señores, todo esto, y aquí, ella ha hecho, con sus maravillosos, 150 mil euros, señores, un precio para nada, y eso es la recaudación del proyecto, luego, todos los meses, el Patreon, y todas estas cosas, los dineros de Youtube, dan para mucho, su serie documental, Tropos contra Mujeres, tropos, es la palabra despectiva, para, como decirlo, para llamar a Link, para llamar a Nathan Drake, para llamar, sobre todo, a los, a los forzudos, del Gears of War, para llamar a Kratos, toda esta gente son tropos, porque son como tropas, de hombres, machirulos, que van, que van, fundando, el heteropatriarcado famoso, ¿no? Tratan el rol, de la mujer, en los medios de comunicación, su objetivo, era mostrar, como las mujeres, siendo representadas, en la narrativa, de los videojuegos, como personajes, este oro, este oro, tipados, bajo arquetipos, arquetipos, como dama, en apuros, compañera sexy, o decoración, de fondo, estereotipo, en los videojuegos, señores, mayor estereotipo, que el Gears of War, un tipo, de dos metros, con un bíceps, más grande, que la cabeza de Hulk, piernas cortas, y armas, armas, más grande, que no la podía llevar, ni un helicóptero, la arma del Gears of War, o de Kratos, igual, Kratos, tío petao, súper fuerte, con unas cadenas, estereotipo, con los abdominales, ultramarcados, el pectoral, uy, no es un estereotipo, de hombre fuerte, el cual, les encanta a las mujeres, igual que a los hombres, les encanta a las mujeres, con sus curvas voluptuosas, no, ojo, estereotipo, estereotipo a las mujeres, los hombres, no hay estereotipo, para qué, para qué, señores, estereotipo, no existe, arquetipo, vamos, arquetipo en los videojuegos, el típico héroe, señores, Dios mío, Link, lo ve, salvando Link a la dama, a la pobre dama en apuros, ay, Zelda, rescátame, el Mario, y Dios mío, qué malos son los hombres con los videojuegos, la compañera sexy, los compañeros sexy, no, señores, Sheba Alomar, en el Resident Evil 5, podría ser sexy, vale, guapa, va tapada, lleva un top, pero no se, no tiene, precisamente no es muy voluptuoso arriba, está en África, hace calor, pero más estereotipado, su compañero Chris Redfield, con su camiseta de licra, sus bíceps, de 80 centímetros de diámetro, su pelazo que ya es mayor, su cara súper esbelta, sin ningún tipo de arruga, el señor ya con sus cuarenta y pico años que no envejece, Dios mío, no pasa nada, pero las mujeres sí, para esta mujer, todo es malo, señores, la damisela en apuros, aquí entra el Mario, y el Zelda en el número uno, las mujeres como decoración de fondo, ojo, bueno, vamos a leer primero, porque esto va fuerte, documental en tres partes, señores, tres partes, para la damisela en apuros, sobre el tropo de la damisela en apuros en videojuego, donde un héroe y una protagonista del juego, deben rescatar a una mujer que no sabe defenderse por sí misma, Dios mío, oh, qué mala, se trata de un familiar, una hermana, una hija, o de interés romántico, oh, Dios mío, el trabajo que ha hecho esta chica es tan profundo, tres videos para hacer la damisela en apuros, ahora seguimos el siguiente tropo, las mujeres como decoración de fondo, documental en varias partes, sobre el uso de videojuegos, de mujeres hipersexualizadas, como decoración de fondo, volvemos a repetir, mujeres hipersexualizadas, y los hombres, hay más hombres hipersexualizados en los videojuegos que mujeres, además, que está comprobado, científicamente, demostrablemente, que los hombres, cogemos a protagonistas guapos, fuertes, sexualizados, y las mujeres, hacen lo mismo, cuántas mujeres, en el, en el, cómo se llama este, en el, en el World of Warcraft, cuántas mujeres orcos hay, cuántas mujeres orcos hay, el 80% son elfas de sangre o elfa oscura, el 80%, el 80%, vamos, vamos señores, vamos señores, seguimos, el principio de Pitufina, tropo referente a la tendencia de incluir solo una mujer en un elenco enteramente masculino, Dios mío, Dios mío, God of War, cómo critican al Gears of War, son cuatro marines, musculosos, fuertes, gigantescos, y una chica solitaria, entre el pelotón, señores, no puede ser, si pone a la damisela en apuro, está mal, si pone a las mujeres como decoración de fondo, Creed Rayfield, y Chiba Alomar, no puede ser, señores, tampoco, pero claro, el principio de Pitufina, tampoco, si pones a cinco chicos, en el Gears of War, y una chica, no puede ser, no puede ser, es el principio de Pitufina, y ahora, señores, podíamos contrarrestar a esta maravillosa dama, diciéndole, eh chica, para el carro, que teníamos a la protagonista Lara Croft, hipersexualizada, y se ha convertido, en un auténtico icono de los videojuegos, que aquí al pipero que veis, le gusta más el Tomb Raider, que el Uncharted, por el tipo de profundidad, que se le ha dado a Lara Croft, y cómo ha evolucionado, y cómo se le ha quitado todo, el sexismo que tenía encima, cómo ha evolucionado el videojuego, pues no, señores, no, 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 porque mira, ahora es un protagonista femenino, que se ha masculinizado, se refiere a un personaje, que es la variación femenina, de uno masculino persistente, como está Naz Andrei, pues han hecho lo mismo, pues con estas chicas, señores, como está el hombre araña, pues la mujer araña, todos los protagonistas femeninos, que han sacado ahora, de superhéroes, que antes había menos, pues no, no, se lo carga a todos, señores, no deja títere con cabeza, todos los tipos, no hay ningún videojuego, que esta mujer defienda, desde el Mario, con el heteropatriarcado, el señor Mario, que va a rescatar a la princesa, hasta el maravilloso caso, de cómo vemos, que Lara Croo ha evolucionado, en los videojuegos, no, no es para ella, no es acorde, y esto empezó, esto empezó, sobre el año, 2008, por ahí, y ahora vemos los resultados, que han dado estas personas, ah, por cierto, ¿sabéis cómo ha acabado esta persona? esta persona ha acabado trabajando, en las Naciones Unidas, en las Naciones Unidas, señores, un allino de los videojuegos, que critica, todos los videojuegos, todos, todos los videojuegos, Diablo, Resident Evil, Final Fantasy, Silent Hill, todo, ningún videojuego, se libra, señores, con lo infantiles, que son los videojuegos, de Nintendo, que sí, que es tradicional, que es el chico, que salva a la chica, que lo he dicho yo, muchas veces, que eso está pasado, pero hay gente, que le gusta, que un videojuego, que no hace daño a nadie, que en este mundo, hay muchas cosas malas, y a lo que nos estamos convirtiendo, de verdad, de verdad, de verdad, pero bueno, vamos a continuar, esto tiene sus repercusiones, la señorita, por la tesis, cobró ciento y pico mil euros, recaudó de Patreon, todos estos videojuegos, a nosotros nos cuestan, nuestros treinta, nuestros sesenta euritos, todos estos videojuegos, gratis, yo lo que quiero saber, que es que esta pobre chica, de verdad, ha tenido que hacer un trabajo, tan duro, pasar tantas horas de su vida, jugando a tantos videojuegos, señores, Dios mío, como criticó, como criticó, señores, al Mass Effect, que el Mass Effect, era un videojuego solo de sexo, donde un hombre, dominaba a las mujeres, por Dios, que en el Mass Effect, puede hacer, hombre con hombre, hombre con extraterrestre, mujer con mujer, mujer con extraterrestre, que, que más diversidad es imposible, lo único que no puede hacer, es, tener aversión por una máquina, que me parece que, a lo mejor, robots, no sé, yo no, no, no lo conozco tanto el Mass Effect, pero bueno, señores, en la ONU, esta chica trabajando, en la ONU, Organización de Naciones Unidas, que es para mirar por el bienestar de la humanidad, que eso se creó después de la Segunda Guerra Mundial, ojo, ojo a lo que estamos llegando, bueno, seguimos, seguimos, ahora, el Kingdom con Deliverance, Kingdom con Deliverance, ahora vamos al tema, al tema, aquí en España, uno de los principales, Adalides, ¿no? de este tema, señores, Anaid Game, ¿eh? Anaid Game, estas personas los conoceréis como, 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 como lo decimos, el canal, bueno, no voy a decir canal, ya sabéis quién son en Youtube, ¿no? Eurogamer, Eurogamer, aunque en Eurogamer, intenta dar una cara diferente, porque, claro, ellos dependen de Eurogamer Europa, y ahí no van a decir las cosas que dicen en su revista, pero bueno, señores, el Kingdom con Deliverance, un juego que en Metacritic, tiene un 76, esto es definitivamente, ¿no? que esto ya hace bastante que salió, tiene un 76 en Metacritic, casi roza un 80, una nota para hacer Metacritic, muy buena, por los usuarios, pese a tener un montón de, ceros, como ya todos sabemos, llega casi al 8 la nota, he puesto aquí, los principales portales de, de España, de los videojuegos, 3D Juego, 8,8, muy bueno, Hobby Consolas, 82, muy bueno, Meristation, 8,5, muy bueno, usuarios, 9,1, ojo, que la nota no baja del 8, en España, supera el 8, a nota media, Metacritic, Internacional, casi llega al 8, a Night Game, le casca un 6, puede decir, no, pero es que es una valoración, personal del juego, que no sé qué, que no sé cuánto, bueno, para los que sigáis, el podcast de Anaí, que se llama, el podcast de Reloj, a ver, comprenderéis muy bien, el asunto, donde, la prensa, se supone que es imparcial, ellos de imparciales, no tienen nada, son pro Nintendo, pero, pro Nintendo, ultra, ultra, cosa que luego, ellos serían, damnificados, si se llega a propuesta, a la propuesta, a término, de lo que, de las ideas, que a estas personas, les gusta, o apoyan, soportan, que las vamos a ver, a continuación, esto es, extracto, literal, del análisis, no voy a decir, la persona que hizo el análisis, si queréis, informáis vosotros, señores, ojo, leo literalmente, esto es, todo este texto, es el preámbulo, antes de hablar del videojuego, ¿cuánto análisis conocéis, que se escriba más texto, de cosas, que no influyen, el juego, que esto es lo que rodeaba el juego, y no por downgrade, ni por desarrollo, no, no, esto es por tema de, ideología, todo esto que veis aquí, sale, en el texto, de la nota del videojuego, que le ha cascado un 6, y se ha quedado tan pancho, ¿no? 6 en una nota de videojuego, eso es un desastre, pues bueno, os leo, esto es literal, he subrayado las partes más graves, y sobre todo la última en rojo, la semana pasada, leí un extracto, de la revista de Josh Green, le hizo recientemente, a Steve Bannon, ¿quién es Steve Bannon? el jefe de estrategia, de la Casa Blanca, al que Trump, fulminó, tras unas locas, declaraciones por teléfono, donde aireaba, de facto, secretos, de estado, en relación a Corea del Norte, ojo, dice, pero esto a que viene ahora, bueno, seguimos, mira como escribe, y el tío, perversamente, maravillado, ante la demostración de fuerza, de la campaña, Times Up, en la gala, de los globos de oro, se estaba mintiendo, mientras charlaba, dejó caer, una frase muy llamativa, ojo, pero esto a dónde va, esto a dónde va, ya quieren encauzar, que esto es, por Donald Trump, y todas estas cosas, ojo, el movimiento antipatriarcado, va, a deshacer, 10.000 años, de historia escrita, ojo, esto es como que, estas personas, ya supuestamente, ultra conservadora, estaban diciendo, que el movimiento antipatriarcado, se van a cargar, como un imperio, de 10.000 años, de historia escrita, por ellos, ¿no? ¿Vemos? ¿Vemos? ¿Esto ya? Dios mío, pero dice, pero, 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 ¿cómo puede permitir, ¿cómo se puede permitir, que una prensa de un videojuego, ya empiece poniendo esto, en un texto de un juego? Luego, esta persona, la escuché en el podcast, quejándose, de que le había caído mucho, le habían atacado mucho, los fans de la, de la revista, por lo que había escrito, que él solo había escrito su opinión, pero, 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 esto, esto es el preámbulo, ojo, seguimos, el también cofundador, de Breitbart, regresó al noticiario, Albright, tras su paso por la administración de Trump, en agosto, y volvió a abandonarla el pasado mes de enero, coincidiendo con la publicación, Fire and Fury, el libro en el que Michael Ward, básicamente, prendió fuego al mediático Donald Trump y su corte, ojo, ojo, esto, vamos, esto es para marcar, esto marca meter aquí política en un tema de videojuegos, cuando no tiene nada que ver con el videojuego, no tiene nada que ver, bueno, seguimos, unos días antes de que Kingdom.com Deliverance saliese a la venta, empezó a circular por las redes sociales, el enlace a una entrevista publicada precisamente en Breitbart, en 2015, donde su directivo, Daniel Bavra, esto en el 2005, respondía a algunas cuestiones derivadas de una agria discusión, con Arsum Guy, de Polígono, en Twitter, sobre la carencia de personajes no blancos en The Witcher 3, ojo, ya se había montado en The Witcher 3, ese pedazo de videojuego, se había montado, porque no salían personajes de color, mira que yo me he fijado tanto en el asunto, que me he pasado dos veces The Witcher 3, y es que yo, yo no he pensado, uy, Dios mío, no sale una persona de color en The Witcher 3, Dios mío, pues, este señor Daniel Bavra comentó algo al respecto de eso, y ahora, ahora, 2015, 16, 17, dos años después, le sacaron a la palestra ese comentario, ¿no? Ojo, tanto la red social como la revista Bavra, parecía estar de acuerdo con el alarmismo de Bannon, ojo, leemos, entre los movimientos que se oponen al feminismo, ojo, que fuerte esto es, entre los movimientos que se oponen al feminismo, al activismo, al LGTBIQ, esto ya, esto es como lo expliqué, esto lo expliqué el otro día, señores, el movimiento LGTBI es, sería gay, lesbiana y transsexuales, ¿no? Ahora cada vez ponen aquí cosas nuevas, yo ya dije que para quedar bien, y que las personas que formen parte de este colectivo, no se enfaden contigo, tienes que decir, A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, Z, T, W, X, Y, Z, Z, porque si dices todas las palabras, bueno, también alfa y omega, por si acaso, si dices todo el abecedario, ya va a quedar bien, porque esto cada vez es más largo, esto cada vez queda más largo, cada vez, el lenguaje, señores, el lenguaje, evoluciona, todos los idiomas, el inglés y el español, que se hablaba en el año 1400, evoluciona, se acortan, hay personas que por ejemplo que critican a las personas andaluzas porque acortan frases, eso se llama evolución, hay cosas que se van quitando y ahora parecen muy graves porque son daños al diccionario, pero en el futuro eso se va a aplicar, se acortan porque el lenguaje es vivo, se van metiendo palabras de otro sitio, es más dinámico cada vez, pues estas cosas, el lenguaje este inclusivo lo que hace es, tener que decir, señores, señoras, señoritos, señoritos, señoros, es que es imposible, de verdad es imposible, no se puede, no se puede, bueno, pero esto, vuelvo a repetir que salimos del contexto, entre los movimientos que se oponen al feminismo, al activismo LGTB, a la lucha por los derechos civiles, parece existir un temor auténtico al revisionismo histórico, a la supuesta manipulación de la historia, para hacernos creer que el pasado, que no fue, es un miedo, ahora lo resumo, es un miedo para que un defensor del orden establecido en el último siglo, tiene cierto sentido, se está admitiendo que la historia la escriben los que ganan, que ahora las minorías se están imponiendo al menos en su versión de la actualidad social, y que corremos el riesgo de una especie de mentira retroactiva y engulla el relato sobre los orígenes y identidad que ellos mamaron y ahora enarbolan. Resumiendo, resumiendo, esta persona está encauzando de que los creadores de este videojuego, son personas que van en contra del feminismo, del activismo LGTB, y de la lucha por los derechos civiles. Ojo, esto es fuerte, esto es fuerte, y que ellos mamaron, y ahora enarbolan, como que el hombre blanco es superior, ojo, esto es intentando meter ideas de lo que fue el nacionalsocialismo. Esto es porque en el videojuego es que es una realidad, es una realidad. La Nintendo 8 bits tiene 8 bits, es una realidad, es una realidad. En la Baviera del 1400, no me acuerdo si era el 1417, no sé, el 1400 y pico, no había personas de color. Repito, en la Baviera del año 1400 y pico, no había personas de color. Las mujeres no eran guerreras, eso es una realidad. Cuando se dice, que los que ganan, la historia la escriben los que vencen, no tiene nada que ver con sexismo ni con esto. Lo que tiene que ver es que, por ejemplo, en la época, bueno, por poner una lección de historia, los ingleses, dijeron que cuando el tema de la Armada Invencible, que los ingleses destruyeron toda la flota española, con un acto heroico de tal señor, tal cual. Pues esa historia, lo crearon los vencedores de esa batalla, que fueron los ingleses. Pero la historia no pasó así. Ellos, los ingleses, crearon una historia para poner como de ellos, que eran unos pictoriosos. La realidad fue, que pasaron muchas penurias, la flota era muy grande, hubieron altercados meteorológicos, luego la mitad de la flota vino de vuelta, que no es ni lo que te contaba uno, ni lo que te contaban otro. Y esa historia se está reescribiendo ahora, porque se ha investigado, con registro histórico, y tal y cual, bueno, documentado. Que eso es para ponerle un ejemplo. O los romanos. Los romanos, ellos ganaron, en su época, pues se escribió la historia desde el punto de vista de los romanos. ¿Verdad? Punto de vista militar, militar, militar estratégico. No, no, para ocultar una realidad. Los romanos conquistaban un sitio, esclavizaban a las personas, les da igual que fueran blancos, de color, o de cualquier sitio. Esa es una realidad. Ellos ganaron, y eso es lo que pasaba. Por ejemplo, y eso no se cambia, eso es la realidad. Están mirando por otra cosa. Otro ejemplo más claro, este ejemplo lo vamos a coger. Segunda Guerra Mundial. El ejército aliado, vence al ejército del EG, ¿no? Estados Unidos, que es una de las principales implicadas en el tema, que implicó también a muchos soldados, escribe la historia en el mundo occidental, poniendo como que ellos fueron los salvadores. Realidad alternativa, los soviéticos, tenían ejércitos mucho más numerosos, sufrieron muchas más pérdidas, y fueron los que entraron a tomar la ciudad, al final, de Berlín. Los soviéticos quedaron como que no hicieron el mismo trabajo que los americanos. Eso es, la historia la escriben los vencedores. Eso es lo que cambia. Eso es lo que cambia. Eso es lo que cambia. Bueno. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Están contemplando indirectamente, y puede que involuntariamente, la posibilidad de que, si la historia la han registrado, ojo, es que a los términos, hombres blancos heterosexuales, durante varios siglos, esto podría tener alguna influencia ideológica, en la forma que se trata cada época, sobre las decisiones al respecto, ¿quién se queda afuera? No, no, señor mío. Señor mío, usted, usted me parece que tendrá 25, 27 años, 30. esto de hombre blanco heterosexual, esto es nuevo. A la mujer, a la mujer, se le hacía boicot, se le trataba como un ser inferior, en esas épocas, en la edad media, es verdad, la mujer tenía menos derechos que los hombres. Pero gracias a las feministas, a las antiguas feministas, las mujeres lograron tener los mismos derechos que los hombres. Y lo que se está cambiando es la realidad ahora, alegando, alegando que no tiene los mismos derechos, que no sé qué, bueno, X temas, que no es realidad. Un hombre y una mujer, en la sociedad occidental, tienen los mismos derechos, y obligaciones, y deberes. Pero, lo que sí es verdad, que ahora jurídicamente, lo que es el principio de, el principio básico de derechos romanos, de presencia y inocencia, por ejemplo, ahora el hombre se pierde. Esto es un tema ya, que es más profundo, que no voy a entrar, ojo, que los hombres están perdiendo derechos, eso es la realidad. Lo que pasa, las mujeres altas tenían menos derechos, eso es cierto, y eso, los vencedores, señores, los vencedores hombres blancos heterosexuales, podrían haber ocultado la realidad, diciendo que eso era mentira, que eso no ha existido, y sí ha existido. La mujer hasta hace poco, no tenía derecho a voto, no trabajaba, como en otros países, otros países que estas personas defienden, donde la mujer no tiene derecho a nada, hoy en día, países orientales, y es una realidad, ahí no pasa nada, ahí la incongruencia esa no pasa nada, señores. Pero bueno, el motivo es que, ojo, un texto, esto es el fondo, lo quería llegar, sin comentarlo, un texto de un análisis del Kingdom Come, leemos, antipatriarcado, deshacer 10.000 años de historia escrita, movimientos que se oponen al feminismo, al activismo LGTB, y a la lucha por derechos civiles, corremos el riesgo de que una especie de mentira retroactiva, engulla el relato en los orígenes e identidad, que ellos mamaron y ahora enarbolan, la historia la han registrado, hombres blancos heterosexuales, durante varios siglos. Nadie escribe la historia libre de influjo, la neutralidad no existe. Te doy mis 10, la neutralidad no existe. Lo que usted está haciendo con este texto es destruir la neutralidad. Lo más importante, la neutralidad que tiene que tener el periodismo, veracidad, neutralidad, independencia, tiene que ser independiente del poder político, del Estado, tiene que tener una opinión neutra, plural, para todos, diversa, eso es la prensa, y usted está yendo en contra de todos los principios de la prensa. No existen. Encima lo está diciendo, la neutralidad no existe. Aplíquese el parche, por favor. Pero ahora vamos a lo que remata este análisis. Esto remata el análisis, y esto ya, luego viene el análisis del juego, que es que a mí, lo que diga después de estas palabras, no tiene validez ninguna. No tiene validez ninguna. Ya sea para bien del juego o para mal. Para ponerle un 0, para ponerle un 10. No tiene validez. Dice, esto es textual, esto es capturado. El análisis. Mientras jugaba a Kingdom con Deliverance, no dejaba de rondarme la sensación, de que se trataba de un juego reivindicativo. Barbara y sus compañeros, en Warlord Studio, están utilizando su proyecto, para hacer un tipo de activismo. ¿Sabéis el activismo que vamos a elegir? Que Barbara está usando su videojuego para decir que los hombres blancos heterosexuales son los mejores, que las personas de color, como que no tienen cabida en este mundo, porque no los ponen en el videojuego, y eso es directamente lo que está diciendo este señor. Todo porque es un videojuego realista. Videojuego realista. No hay dragones. No hay príncipes prometidos. No hay princesa. No hay armas mágicas. No hay armaduras mágicas. Es la realidad. Si ese videojuego se hiciera un videojuego realista en el Japón, en el Japón del año 1400, dime cuántas personas blancas, blancas heterosexuales del patriarcado habría allí. ¿Cuántas personas de color más oscuro habría en Japón? ¿Cuántas habría? ¿Cuántas habría? ¿Cuántas habría? Si me dice que este videojuego se hace en la España del 1400, antes de la expulsión de cierto grupo de personas religiosas de la península que se realizó, y es verdad, antes de esa expulsión España convivían judíos, árabes y el resto que venían de procedente de Francia de la reconquista. Porque si digo españoles o castellanos o lo que sea, ¡oh, racismo! ¡Rasismo, Dios mío! Pues las tres culturas, cristianos, musulmanas y judíos, convivían en España. Luego, a los otros dos grupos religiosos étnicos se expulsó, pero quedarían algunas personas. Pero en la Baviera de esa época no había nadie. Y eso es rigor histórico, y eso no lo escriben los vencedores. Eso es un hecho facto, real. Y las mujeres no luchaban. Es que vamos, es más, precisamente en la sociedad ahora occidental, las mujeres empezaron a entrar a hacer servicio militar profesional hace nada, hace nada, años, hace años. La única diferencia era Israel, porque Israel tiene los problemas que tiene, y las mujeres tenían que ir al servicio militar. Las mujeres ahora es cuando entran estando en tema de estos ejércitos militares y equimotivos. Bueno, pues señores, esto es ir en contra. Eso es ir en contra de la naturaleza de la prensa. De que la prensa debería ser independiente. Tantos que nos cansamos de decir, las personas estas, de todo lo políticamente correcto, que la prensa no puede ser de la televisión pública, y la radio no puede pertenecer al Estado, bla, bla, porque no pueden imponer un pensamiento a las personas, bla, 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 bla. Señores, la neutralidad no existe. Y esta persona está haciendo un texto a favor de esto, del feminismo, el activismo LGTBI y la lucha por los derechos civiles. Que me parece perfecto que haga lo que quiera, pero Kingdom Come Deliverance es un juego realista que no va en contra de las mujeres, ni va en contra del activismo de las personas, ni de ningún derecho civil. Es un videojuego que retrata a la sociedad de Baviera, del año al que representa, ni más ni menos. Y si ese videojuego hubiera tenido algún influjo, pero es que lo está acusando. Está acusando al creador del videojuego de esto. Y he escuchado yo a esta persona con sus propias palabras decir, sí, sí, el señor Bavra es esto, porque le he visto que tiene una camiseta de este grupo y el cantante de este grupo es esto y esto es lo otro. Y lo he escuchado yo a esta persona, de verdad. De verdad. Y esto va en contra de todos nosotros, de todas las personas que nos gustan los videojuegos. Porque tiene que haber videojuegos de todo, señores. Tiene que haber Mario, tiene que haber FIFA, tiene que haber Final Fantasy, Resident Evil, tiene que haber de todo. Y si antiguamente, en los años 80, 90 y 2000, había menos personajes femeninos y estaban más sexualizados, era porque los videojuegos eran un producto para un reducido número de personas. A partir de la PlayStation 1, fue cuando se fue haciendo un fenómeno de masas. Y las mujeres, simple y llanamente, empezaron a entrar al mundo de los videojuegos. Y como las mujeres, cada vez hay más mujeres, ellas quieren tener personajes que las identifiquen. Por eso, hemos pasado de tener personajes sexualizados en los videojuegos, y tener personajes como la princesa en Mario, y la princesa en Zelda, que hay que rescatarla. Los japoneses de Nintendo, aunque son más tradicionales, más tradicionales que los japoneses hoy en día, que dan pocas personas, pues también se va actualizando un poquito. Vemos que la princesa Peach se ha actualizado un poquito. Tarda más que el resto, pero se va actualizando. A los tiempos que cambian. Y no porque fueran contra de los derechos de las mujeres, sino porque hay mujeres que quieren manejar un personaje femenino, y que no sea un trapo que esté ahí colgado. Al igual que ha evolucionado Lara Croft. Al igual que en Final Fantasy tenemos uno de los mejores personajes, que precisamente puede ser que le han criticado por ser una mujer, y yo no soy de ellos. Porque yo, una persona, yo no soy políticamente correcto. Yo soy una persona correcta. Yo trato las cosas como son. Y luego tengo mis gustos, y los digo y los defiendo, y no me escondo. Y yo soy una persona que comulga con la parte política que va detrás de esto. Pero yo no comulgo con esto, porque esto no es una realidad. Esto no es una realidad. Esto es una invención que están los mundos de Yupi y estas personas, y que lo que precisamente quieren hacer es una cosa que antes afectaba en mal a unas personas, ahora quieren que afecte a las otras personas, y no sé por qué. Cuando deberíamos estar como estábamos ahora. Como estamos ahora. Vamos fenomenal. Ahora somos todos iguales. Todos tenemos los mismos derechos. ¿Por qué hay que cambiar? ¿Por qué hay que maltratar a unas personas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto me parece gravísimo. ¿Que una prensa, una revista de videojuegos? Haga esto, haga esto, haga esto, haga esto. Mientras jugaba a Kingdom con Deliverance, no dejaba de rondarme la sensación de que se trata de un juego reivindicativo. Babra y sus compañeros en Warhock Studios están utilizando sus proyectos para hacer un tipo de activismo. Es que esto es grave. Esto es grave. Esto es grave. Es grave. Y bueno, señores, no me enrollo más. Este es un tocho hoy de video que nos afecta a todos. Y me da igual, como siempre digo, que deis dislike, lo que queráis, pero esto es importante. Esto es importante. Que si queréis censurar este video, esto lo digo para los nintenderos que quieren censurarme. Si queréis intentar censurarme este video, que precisamente, yo creo que sería ir en contra de vuestros derechos, porque sois los primeros de la lista. Sois los primeros de la lista de este grupo de personas. Nintendo, Mario, Mario y Zelda. Ya os lo quisieron dar los neo-animalistas atacando al videojuego de Mario Bros porque usaba un traje de mapache. Esto no es broma. Esto va en serio. Esto es en serio. Recordadlo, piperos. Nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias!